muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil cómo están espero que estén muy muy bien hoy vamos a hablar sobre lo que se viene porque fifa hoy dio a conocer que falta nada para que salga el evento del mundial así que hoy vamos a estar hablando sobre lo que se viene porque el próximo martes va a salir el evento del mundial falta nada faltan 18 días 19 días aproximadamente para que arranque el mundial y hoy vamos a estar hablando sobre algo que dio a conocer fifa el tema de las selecciones porque obviamente va a haber selecciones que van a tener mejor jugadores mejores medias ya como vimos brasil por ahí va a ser una de las mejores selecciones en el juego pero también falta ver otras selecciones que seguramente van a tener jugadores muy buenos y seguramente mucha gente va a querer elegir estas selecciones porque obvio si elegís a las mejores selecciones te va a ir un poquito mejor a la hora de jugar los partidos contra la máquina quizás jugar partidos veremos partidos en online quizás contra otros rivales pero esto todavía no lo sabemos pero sí sabemos que va a haber selecciones van a tener mejores jugadores y hoy vamos a estar hablando sobre eso no vamos a basar sobre el mercado que tenemos hoy en día en el fifa móvil así que por acá vamos a ver con una de las primeras selecciones que a mi parecer esta temporada sacó muy buenas cartas y también va a ser una selección a elegir cuando salga el día martes el próximo martes salga el fifa el torneo del mundial se me traba el pati fuertemente pero por acá tenemos la selección de portugal que a mi parecer va a ser una de las mejores selecciones que vamos a poder elegir ya que en esta temporada en el fifa móvil encontramos jugadores muy pero muy buenos que trae portugal renato sánchez dio goyota no va a estar en el mundial pero aparece cristiano ronaldo también por ahí como una de las opciones que seguro va a estar el bicho yo a canceló rubén díaz rafael leado va a portugal va a venir muy chetado en el mundial claramente candidato a ganar también en el al mundial dejame en los comentarios cuál es tu candidato a ganar el mundial yo claramente ojalá lo gana argentina pero también hay candidatos y hay selecciones que vienen muy picadas y portugal me parece que va a traer muy buenos jugadores para elegir quizás ir avanzando en el evento de forma más rápida y sacar jugadores machetados tal vez así que por acá lo tenemos a portugal y vamos con otras de las selecciones que también a mi parecer va a ser muy buena y siempre es de las mejores y esta temporada ha sacado cartas muy buenas como alemania tenemos cartas como royce por ahí rudiger que obviamente va a estar en el mundial muller también sané tres teigen aparecen jugadores también por ahí como werner un dogan que bueno son cartas suele en la defensa va a estar así que suele también es una muy buena opción que vamos a encontrar y obviamente alemania también viene cargado es una de las elecciones que quizás mucha gente elija para avanzar en el camino e ir mejorando su equipo así que por acá alemania vamos con otra de las elecciones que también vamos a hablar porque también a mi parecer tiene muchas chances de ganarse el mundial y en el fifa ha sacado cartas muy pero muy chetadas y claramente vamos a hablar sobre francia francia va a tener cinco estrellas así que francia trae jugadores muy buenos y obviamente francia va a tener cinco estrellas y creo que va a ser una de las mejores selecciones a elegir para jugar el evento del mundial mbappé claus chuamén y martian aparece por acá un poco para la verdad hay muchas opciones veremos cuáles son los que van al mundial claramente mbappé va a ir benzema también va a ir así que aparecen jugadores muy interesantes maikinan en la portería varán yo creo que francia también va a ser una de las elecciones a elegir ya que en esta temporada ha sacado cartas muy pero muy buenas y es una de las elecciones más potentes y también una de las candidatas a ganar este mundial así que por acá hablamos sobre francia venger ojo venger por el bugeado que no aparece en la carta pero bueno yo creo que francia tenía que estar en el vídeo vamos con otras de las elecciones que vamos a hablar porque también tenemos una selección que yo creo que va a estar potente que es la selección de bélgica bélgica también esta temporada trae cartas muy pero muy buenas y obviamente que cuando arranque el evento del mundial esta selección va a ser una de las mejores a elegir encontramos cartas como carrasco jazar lukaku kevin de brin otro jazar felain y también por ahí aparecen kevin de brin curruto en la portería el mejor portero para mí actualmente así que seguramente esta va a ser una de las mejores selecciones a elegir yo creo que bélgica también es una de las grandes candidatas a ganarse quizás el mundial pero bueno trae cartas muy interesantes y obviamente vamos a encontrar jugadores muy buenos en la selección de bélgica vamos con otra de las elecciones que a mi parecer también va a traer cinco estrellas recordemos que brasil trae cinco estrellas ya sabemos que brasil trae pero otra de las elecciones que a mi parecer va a traer cinco estrellas es holanda así que por acá vamos a buscarlo a ver si encontramos rápido holanda también cartas muy buenas vamos a encontrar en holanda encontramos cartas como de lynn de john por ahí aparece también bandai que obviamente va a estar de brin seguramente gravenberg seguro va a estar también a parecer cuáles muy buenos ojo que quizás en la delantera de holanda no encontramos cartas muy chetadas hoy en día así que tal vez por ahí holanda sea una de las elecciones que venga con cinco estrellas o 4,5 estrellas y sea también una de las elecciones a poner y también elegir para avanzar y ya sacar mejores recompensas y avanzar un poquito más rápido en el evento que todavía igual no sabemos cómo va a ser pero por acá hablamos sobre las mejores selecciones que el fijo hoy en día trae también para armarse un full creo que son de los mejores y obviamente si hablamos de holanda tenemos que hablar de argentina porque argentina también de la mano de leo messi trae cartas muy buenas y con messi obviamente tiene muchas chances y yo creo que argentina también va a ser una de las selecciones a elegir para avanzar más rápido en el evento sacar mejores recompensas ya que obviamente va a traer jugadores machetados jugadores mejorados jugadores con mejores estadísticas así que por acá lo vemos a leo messi divala veremos si llega al mundial o campos no creo que vaya el mundial di maría el fideo armani aparecen cartas como julián álvarez que tiene chances de ir y otras cartas paredes también por acá aparece montiel que seguro va a estar tagliafico cartas que la verdad argentina a mi parecer va a ser una de las mejores selecciones a elegir más que nada porque vamos a tener a leo messi y obviamente messi siempre va bien en el fifa no importa el modo en el que salga messi siempre va bien así que por acá queda argentina y otras que ya sabemos que va a tener cinco estrellas que es la selección de brasil y obviamente brasil trae cartas muy buenas como en el caso de neymar casemiro felipe anderson por ahí aparecen anthony arthur veremos si son todos estos lo va irán al mundial rodrigo gabriel jesús muchas opciones y claramente es la selección número uno a llevarse el mundial la gran candidata así que por acá vimos algunas elecciones que a mi parecer van a tener cinco estrellas aparecen otras selecciones como en el caso de españa también que creo que va a estar cerquita de las cuatro y medio y también cinco estrellas pero más que nada creo que van a ser cuatro y medio croacia cuatro y medio también uruguay seguramente también va a tener cuatro y medio así que hay muchas elecciones para elegir pero yo te hablé de las que a mi parecer van a ser las que mejores jugadores van a traer esperaremos al día martes lo que se viene a ver que nos trae fifa móvil así que gente dicho esto yo me voy despidiendo espero que te haya gustado el vídeo si es así recordar de dejar tu me gusta de suscribirte al canal si no estás de activar la campanita nos estamos viendo hasta la próxima y 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